Quédate un momento así Si no mires hacia mí que no podría aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callabas La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaban que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez tú puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callabas La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaban que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Y lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez tú puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro Que lloro Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que no eres para mí Que lloro Que ya lo entendí que no eres para mí Y lloro Que ya lo entendí que no eres para mí